hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo y vamos ver cómo podemos asociar como podemos poner en el mismo sistema un ecualizador preamp teq 7.4 de taramps con un dsp taramps en este ejemplo un pro 2.4 de la instalación de estos equipos es muy sencilla primero vamos a ver con el sinal de audio del estéreo para la entrada main del ecualizador ya con la entrada en el ecualizador ahora vamos salir del ecualizador para el procesador en un ejemplo muy sencillo esto es muy sencillo porque porque vamos poner la salida front del ecualizador para el dsp entonces tenemos aquí una entrada estéreo una salida estéreo y aquí también una entrada estéreo y aquí tenemos cuatro salidas para poner en los amplificadores que quiera punto importante aquí en el ecualizador la función del sub no está siendo usada pero si quiero tener un control exclusivo para el sub puedo poner aquí otro procesador ahora sí puedo poner en la salida sub del ecualizador para otro procesador donde aquí en este sistema más completo tengo aquí el control de volumen y también de corto para una parte de los cortes para un procesador exclusivo para los bajos entonces aquí tengo dos procesadores un para las frecuencias más altas otro para las frecuencias más bajas y aquí a mi mano tengo el control total del sistema muy importante aquí es que el ecualizador está en la entrada decenal de los dos procesadores las salidas de los procesadores van a los amplificadores muy importante el tiempo de procesamiento que llamamos de latencia está todo igual similar porque porque tengo el procesamiento de las frecuencias más altas en un procesador y en otro procesador también tengo el tiempo de procesamiento para las frecuencias más bajas entonces los tiempos son similares así no voy a tener problemas con el tiempo de procesamiento ok aquí entonces tengo a mi mano los ajustes finos donde quiero usar en mi sistema ok como vimos es sencillo usar el sistema con ecualizador y procesadores de audio ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo en nuevos vídeos suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima